Hoy vamos a conocer la casa de Judit Porto de González, hija ilustre de Cartagena y una de las escritoras más emblemáticas que tiene Colombia y el mundo. Vamos recorriendo el dibujo de entrada. Aquí podemos ver cuadros de muchos pintores que le han dedicado miles de pinceladas a Judit. Vamos a conocerla. Doña Judit, muchas gracias por recibir al tiempo en su casa. Estoy encantada de que estés aquí. El diseño de la casa cuando se empezó a construir fue todo dirigido por Doña Judit, usted dijo qué quería, cómo lo quería, la fuente. Claro, yo lo dije, pero mi marido me complacía en todas esas cosas. Adiós, gracias. Tiene un mobiliario, muebles muy clásicos. Pero sin saber por qué. Este es de cuando me casé, en Guita, ya. Ha ido conmigo a todas partes. Doña Judit, ¿el cuadro que más aprecia? Todos me gustan. Pero quizás esos dos y Benjamín. Porque son mi papá, mi mamá y Benjamín, mi marido. Bueno, la vista es impecable acá. ¿A qué horas Doña Judit baja, se sienta, se relaja? No, yo lo veo todo desde acá arriba. Pero de aquí tú ves todo, la entrada. Ahora mismo acaba de salir un buque. Y yo siempre lo veo, lo veo entrar, lo veo salir. Soy muy marina porque desde chiquitas nos llevaron al mar. Al entrar lo primero que pude percibir son muchas obras de Grau. ¿Por qué hay tantas obras de Grau en esta casa? Grau y yo creo que nos criamos juntos. Y así fue que él se fue para Nueva York a estudiar, que lo mandó el gobierno. Y yo más tarde me fui para Nueva York y entonces salíamos para todo. Fueron supremamente amigos. Y la hermana de él era mi íntima amiga. O sea que siempre estuvimos unidos. Doña Judit, ¿el mejor recuerdo de cuando trabajó en el tiempo? Uno de los mejores recuerdos. Sí, fue cuando estaba muy joven. Tenía 14, 15 años cuando trabajé en el tiempo. ¿Y cómo fue la entrada suya al tiempo? ¿Quién la recibió? ¿Quién la ayudó? Roberto García Peña. Él era amigo de acá de Cartagena. Y supo que yo escribía. Y me dijo, cuando vayas a Bogotá, llévame un cuento. Yo se lo llevé. Bueno, Nueva Judit, muchas gracias por recibirnos. No, y muchas gracias a ustedes por venir hasta acá.